Vamos, lo logramos, bien feliz Vean Tiene la orejona Pues venimos saliendo de donde mi amor? Tiratas del Calde Vimos ahí a el Perla Negra mamá Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo A virus life for me A virus life for me A virus life for me A B sport Azzler A nice juicy bow How do we as one over here? Yeah, easy boy Give us a La garra Mira nada mas Como venia yo de contesta Mis pelos Como venia yo de contesta Mis pelos es amor Mis pelos es amor Música 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 Aquí disfrutando de los últimos juegos Aprovechando que no hay filas No hay filas, ¿eh? Ahora sí que fue en paro ¡Suscríbete al canal!